Estamos en la cabina de mitad de mitad, como cada miércoles. Aquí estamos en vivo, en vivo, Ana González. Oye, estoy muy emocionada, porque ahorita está la final de Cereros contra Leones de Yucatán. Y ya estamos a tres outs de ganar, güey, para ganar el dinero. Estoy muy feliz, de verdad, estoy muy feliz. Quiero llorar. Alguien está feliz porque ganaron sus Astereros de Monclova. Aquí todos somos sultanes, ¿eh? Aquí todos somos. Aquí todos. Yo también soy sultán, pero felicidades. Quiero llorar. Y no es para menos los... Ya terminamos programa. Vamos a seguir grabando. Vean mis aretes de Sila y también mi outfit de Niu Niu. Super like. Y siempre cuidar a tu corazón. Hello. Estoy con Luciana en Semillero de Cuentos. Lo que viene el día abogada. Así. Vamos.